El escarabajo bombardero es capaz de lanzar un chorro de químicos ardientes para defenderse de los depredadores. La nutria de mar es un animal que utiliza herramientas para abrir sus alimentos, como conchas y caracoles. El topo es un animal que vive bajo tierra y tiene un sentido del tacto muy desarrollado para detectar su entorno y buscar alimento. El alce es el animal terrestre más grande de América del Norte y puede pesar hasta 800 kilogramos. El pangolín es un animal que se protege de los depredadores enrollándose en una bola y tiene escamas que lo protegen como una armadura. ¿Quieres saber más? Suscríbete y no olvides like.